Y por supuesto tenemos que hablar de la visita al penal de Dolores de los imputados por el crimen de Fernando Baezosa. Los familiares de los imputados los visitaron allí. Allí justamente está nuestra compañera Paula Bernini. Paula, te escuchamos. ¿Qué tal, Caro? Muy buena semana. La verdad es que acá se está viviendo un momento tenso. Estamos todos esperando que salgan los familiares. Acá en la unidad número 6 de Dolores, en el servicio penitenciario, a las 3 de la tarde llegó el abogado defensor de los rugbyers. Llegó Hugo Tomei y directamente ingresó para tomar contacto con los imputados. Desde las 3 de la tarde él estuvo hablando con ellos y suponemos que los puso al tanto de la causa judicial. Mientras tanto, lo que se esperó fue la llegada de los padres, que empezaron a llegar a las 6 de la tarde. Llegaron uno a uno, pero casi todos en el mismo momento. En ese momento donde empezaron a llegar los padres, el silencio y la tensión fue máxima, porque nadie hablaba. Lo que hicieron los padres fue acercarse hacia una ventana y dejar todo lo que traían, todas las pertenencias, mochilas, bolsas, ropa, comida, todo, absolutamente todo. Tenían que dejarlo para que la policía los requise, para que la policía los revise. Eso lo iban a pasar por un escáner. Luego se dirigían a una oficina de visitas, tenían que identificarse, sacar el documento, identificarse y a partir de ahí ingresaban para pasar por un escáner primero y luego para ser revisados por completo. Las mujeres que traían shores, las madres de los detenidos, tenían que volver con pantalón largo. Muchas, por lo menos dos, llegaron con short y tuvieron que volver a los autos a buscar pantalón largo. El resto venía con pantalón largo y remera y hojotas. Lo más rápido que tenían para de alguna manera pasar rápido esa requisa. Lo que se dijo es que no iban a tener ningún tipo de privilegios. Iban a tener la misma requisa que tienen las visitas que vienen a visitar a los presos de este penal. Lo que sí fue diferente fue el horario de visitas. Este penal, la unidad 6 de Dolores, la visita la tiene de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, como la orden de la fiscal Zamboni, es que no se vinculen ni los detenidos ni los familiares de los detenidos con lo que son la población estable de este penal, con los presos de este penal, ni con los familiares. Lo que se hizo fue sacar a toda la visita que había venido durante el día, a las 5 de la tarde sacaron a toda la visita, incluso de las inmediaciones del penal, y luego sí comenzaron a llegar los padres de los rugbyers. Te quiero decir que en el momento que llegaron, Caro, fue un silencio terrible, tanto de los periodistas como de los padres. Ninguno hablaba, todos con caras de preocupación, todos con caras largas, y hasta hemos visto, por ejemplo, a la madre de Juan Guarino llorando desconsoladamente, en silencio también, pero se le caían las lágrimas, se apretaba las manos con su marido, que en todo momento la sostenía de la mano y no la dejaba. Pablo, quien rompió el silencio por primera vez fue el padre de Máximo Thompson, sí. No, es importante esto que nos ibas a contar, iba a puntualizar algo sobre la mamá de Guarino, pero es importante lo que nos vas a contar del papá de Máximo Thompson. Fue el único que rompió el silencio, ingresó solo a esta calle, ingresó por la esquina y venía pegado a la pared, que traía una mochila negra nada más y una gorra camuflada. Este hombre tenía que ir a dejar la mochila, justamente para que sea revisada, y fue ahí cuando nosotros le preguntamos sobre lo que sentía. Dijo tres frases que fueron fundamentales. Lamento tanto por la familia de la víctima. Esto nosotros le preguntamos qué le pasaba, y él dijo, lo lamento tanto por la familia de la víctima. Si le parece, lo escuchamos de la boca de él, y después analizamos las tres frases más importantes. ¿Qué opina de todo lo que está pasando? ¿Por qué? No lo lamento tanto por la familia de la víctima. ¿Se sienten arrepentidos los chicos? No, no. ¿Y qué se le cruzó por la cabeza a los chicos? No sé. ¿Puedo hablar con Máximo? No, no, no. ¿Y usted como papá que opinan? No se puede, señor. No se puede, el Oscar de la víctima. Muy bien. Vamos a acomodarnos un poquito. Sí, déjenme más espacio, por favor. Escuchamos ahí al papá de Máximo Thompson, hablando un poco de lo que también ya venía diciendo y en la misma tónica de lo que contó el sábado pasado, que fue la primera vez que habló, cuando visitó a su hijo en ese momento en la comisaría de Pinamar. y ahora ya directamente hablando de, bueno, lo lamento mucho por la familia de la víctima, lo lamento mucho por Fernando Báez Sosa. Paula, ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo ya tenemos recorrido de visitas? ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraron? Entraron a las 6 de la tarde, pero la visita efectiva. El encuentro con los hijos fue recién 6 y media de la tarde. Van a tener solamente una hora y media, dos horas con los chicos. No más, no van a poder estar más tiempo porque esta unidad penal, a las 8 de la noche, saca a todas la visita y hace el conteo de presos. El papá de Máximo Thompson estaba muy, muy serio, parecía armado, pero en un momento, esperando, haciendo la fila para identificarse, se le veía los ojos vidriosos, los ojos repletos de lágrimas. Así que lo que hizo fue ponerse anteojos negros. Antes de esto, a las cámaras de TN, lo que les decía fue, lo lamento tanto por la familia de la víctima. Le preguntaron si los chicos estaban arrepentidos y dijo, los chicos están arrepentidos. Y por último, lo que dijo el padre de Máximo Thompson, no son asesinos. A partir de ahí, no hablo más y ninguno de los familiares volvió a hablar con la prensa. Sabés que directamente ni siquiera giraban la cara para mirarnos. Era un momento muy, muy intenso. Lo único que querían era entrar. Nosotros pudimos hablar con ellos, por supuesto, mandándoles mensajes, tal vez a través de algún contacto. Y lo que nos dicen es que están destrozados. Por supuesto que no se compara con el dolor de los padres de Fernando, pero están destrozados. Mandamos a nuestros hijos de vacaciones y terminaron cometiendo un asesinato. Bueno, ese era el clima que se mostró acá en la puerta del penal. Si tenemos tiempo, quiero mostrarles un poquito el penal. ¿Podemos? A ver, adelante, Paula. Mira, acá tenemos el portón. El portón por donde se dejó todas las cosas que trajeron los padres, los familiares. Mochilas, bolsas, todo. Después tenemos la oficina de visitas. Ahí, en esa ventana, los padres presentaban el documento, se identificaban y a partir de ahí recién podían ingresar. No más de dos personas, como máximo tres por chico. Este penal, te diré que es bastante grande. Tiene dos manzanas, ocupa dos manzanas acá, en el centro de Dolores. Lo que hizo la policía fue vallarnos esta única cuadra para que estemos acá nosotros los periodistas. El resto de Dolores, el resto del pueblo, está completamente tranquilo. Pero esta cuadra se revolucionó con la llegada de los imputados a este penal de Dolores. Pero quiero que, con cuidado, vengamos y que vean desde acá, porque es muy fuerte la imagen cuando lo vemos. Estos chicos están en lo que es un penal, porque cuando estamos ahí, vemos un portón, una ventanilla, vemos una fachada, pero quiero que vean esto. Están pasando, están pasando el primer día de lo que va a ser muchos días acá, en la alcaldía de este lugar. Más allá de que no están en los pabellones de los presos que son permanentes de este penal, y ellos están, a pedido de la doctora Zamboni, separados en la alcaldía, están también siendo custodiados por un grupo especial, ya que necesitan que estos chicos no tengan contacto con los demás presos. Están pasando, igual, de todas maneras, en este contexto. Quiero que vean esto, ¿no? Esto es un penal, porque uno a veces no toma dimensión que estos chicos de 18, 19 y 20 años van a pasar, por supuesto, los días que le espera de la instrucción en este penal de Dolores. Es un penal que alberga chicos jóvenes, adultos, ¿no? Es un penal que no tiene población de peligrosidad, pero no deja de ser un penal para ellos también de riesgo. ¿Por qué? Porque durante toda la noche los vecinos escucharon cómo los presos gritaban, suéltenlos, suéltenlos, que los estamos esperando. ¿Cómo, cómo, cómo? Esto hizo que se intensifique. Suéltenlos, que los estamos esperando. ¿Eso gritaban a la noche? ¿Se escuchaba eso? Eso es lo que, durante toda la noche, fue lo que nos dijo los vecinos de las inmediaciones del penal. Lo escucharon durante toda la noche. Dicen, es un penal que suele ser muy tranquilo. Y toda la noche los presos estuvieron gritando eso. Por supuesto que esto alteró un poco más a los chicos y también alarmó al abogado defensor Hugo Tomei y a los padres. La fiscal pidió máxima, máxima seguridad. Que estos chicos no tengan contacto con los demás presos ni que tampoco los padres, cuando vienen a visitarlos, tengan contacto, por supuesto, con los demás presos ni con los familiares de los demás presos. Paula, Paula, vamos a...